¿Qué es la realidad alternativa? Para las grandes mayorías peruanas y latinoamericanas y mundiales. No olvidemos, y eso sí es necesario, no olvidemos que María Tegui tiene una formación académica y política extrauniversitaria y extrapartidaria. ¿Qué queremos decir con eso? Que María Tegui, como todos ya sabemos, no acaba la primaria, menos la secundaria. No llega a la universidad. Pero pese a no llegar a la universidad, desde muy joven ya tenía grandes dotes de periodista. La obra de María Tegui se empieza a basar sobre el periodismo, sobre la información que encuentran los medios de comunicación escritos de la época, o sea, la prensa, los periódicos. O sea, el primer elemento que tiene María Tegui para acercarse teóricamente a la realidad son los medios periodísticos, incluso en los cuales él trabaja. Aparte de la realidad real que él vive como persona, como individuo, él tiene un elemento que le permite acercarse a esa realidad de manera teórica, de manera interpretativa, que son los medios de comunicación. A diferencia, y eso siempre lo digo, a diferencia de muchos marxistas a nivel mundial, que se acercaron teóricamente a la realidad a partir de la lectura de libros, libros completos. Muchos marxistas han leído la obra completa de Marx, de Lenin, de Engels, de Mao. Pero María Tegui, en sus años mozos, en sus años de formación, en lo que él le llama la edad de piedra, no tiene esa posibilidad. Y él se acerca al marxismo a través del cable. Cuando él, a través, ya como periodista, empieza a leer los informes que empiezan a llegar sobre la revolución bolchevique, sobre los cambios en la Unión Soviética. ¿No? O cubre noviembre de 1919 para adelante. Allí María Tegui empieza a leer, empieza a nutrirse. E incluso, ya en 1918, a María Tegui lo trataban de bolchevique. ¿No? Y él tiene un par de artículos, bolcheviquis, aquí le llama, son un par de artículos que él publica, muy joven, en 1918. Donde él, quizás con muy poco acercamiento al marxismo, él va asumiendo que lo que está sucediendo en la Unión Soviética es algo interesante, es algo que hay que empezar a investigar, a estudiar, a analizar. Pero sobre todo, no a entender, que es algo que le llama la atención mucho a María Tegui lo que está pasando allá, muy lejos, en la Unión Soviética. Y otro elemento importante de María Tegui es que él se va formando, primero aquí en el Perú, 1918-19, luego sale a Italia. En la Unión Soviética, él se va formando como cuadro político marxista, leninista, comunista, en un país como el Perú, donde no hay partido comunista todavía. ¿No? Hay algunos intentos de partido socialista de 1914, de 1918, unos socialismos que van mucho más ligados hacia el anarcosindicalismo, como hace algunas ideas liberales, que se van volviendo liberales de izquierda, en Arequipa, por ejemplo, Mutajo. Pero María Tegui se vuelve un cuadro del pensamiento marxista latinoamericano y mundial, en un país donde no hay partido comunista, donde no hay partido socialista. O sea, María Tegui tiene que hacer el doble esfuerzo de educarse y a la vez de convertirse en cuadro político, para tratar luego de traducir todo ello al grupo social, a la clase social que él está representando y que él busca también representarlo. Entonces, tenemos ese esfuerzo de María Tegui, si nos damos cuenta, es María Tegui que se está formando como periodista y a la vez que se está formando como periodista, se está formando como militante de una organización política que todavía no existe. Y algo que no se ha tomado muy en cuenta, que María Tegui, y esto siempre lo hemos dicho, escribe para vivir. María Tegui tiene que colaborar en muchos medios de comunicación de la época e incluso hasta va creando sus propios medios de comunicación, porque si no, María Tegui no come. Hay que decirlo de frente, para que de repente los más jóvenes entiendan. Cada vez que María Tegui escribía y mandaba una colaboración, era un dinero que ingresaba para mantener a él, a su familia. María Tegui ya estaba casado, ya tenía varios hijos. Entonces, ahí tenemos una realidad de María Tegui. Son realidades concretas. María Tegui está actuando en una sociedad concreta, en una realidad concreta. Desde ese punto de vista, María Tegui está mucho más cercano a ese obrero que lucha por su jornada laboral de ocho horas y que lucha por su jornada laboral de ocho horas, que a esos intelectuales que escriben grandes libros y que viven refugiados en la universidad, donde tienen un salario mensual permanente, donde gozan de derechos laborales como vacaciones, donde dictar una cátedra da prestigio social. Ese prestigio social básico y necesario para luego llegar a ser diputado, senador. Yo siempre remito a muchos jóvenes. Hay dos autores que a mí me gustan mucho para entender esto. Uno es Manuel González Prada. Manuel González Prada, en el artículo que está en su libro Figuras y Figurones, un artículo pequeño sobre José Pardo y Barreda. El artículo se llama José Pardo. Y en ese artículo, Manuel González Prada dice algo espectacular. Dice que hay un José Pardo y Barreda en la presidencia, otro Pardo y Barreda en la embajada, otro Pardo y Osma en el ministerio. Es decir, todos los que ocupaban cargos de presidentes, congresistas, presidentes del Senado, embajadores, eran familia. ¿Eran Pardo, eran Prado o eran miroquesada? Y cuando uno lee el testimonio personal, las memorias personales de Luis Alberto Sánchez, el como uno, cuando él habla sobre la reforma universitaria Sánchez, Sánchez dice que la Universidad de San Marcos también estaba copada por las tres grandes familias civilistas, Pardo, Prado y miroquesada. Y los mismos personajes que aparecen en este comentario que hace González Prada, donde está Javier Prado, Mariano Ignacio Prado y todos ellos, también aparecen dictando cátedra en San Marcos. Todos aparecen, ¿no? Entonces, esta oligarquía en una clase social, cuyos elementos más destacados eran varones, educados en los colegios más prestigiosos de Lima, incluyendo el Colegio Guadalupe, ¿no? Cuando la oligarquía se educaba en los colegios del Estado, el Estado invertía en tener buenos profesores y en tener buenas instalaciones de los colegios. Cuando la oligarquía y la burguesía dejó de estudiar en los colegios nacionales, simplemente el Estado peruano abandonó la educación nacional al nivel que está ahora. Esa oligarquía salía del Colegio Guadalupe y luego iba a la Universidad de San Marcos, ¿no? Cuando la oligarquía peruana estudiaba en la Universidad de San Marcos, o en la de Trujillo, o en la del Cusco, en la de Arequipa, la universidad peruana tenía un presupuesto interesante. Una vez que la oligarquía y la burguesía peruana dejó de educarse en las universidades públicas, tenemos los presupuestos que tenemos, ¿no? Porque ya nadie, entre comillas, importante va a educarse, ni tampoco nadie, entre comillas, importante enseña en esas universidades, ¿no? Porque hay que hacer siempre un poco de cuestión histórica. Entonces, este intelectual joven, llamado José Carlos María Tegui, no se había educado en ningún colegio como el Guadalupe, o el anglo-peruano, o el franco-peruano, no había llegado a educarse allí. Tenía primero o segundo de primaria en un colegio de la provincia del norte de Lima. No llegó a pisar la universidad, ¿no? Por lo tanto, no estuvo al lado de, ni de, ni de José de la Riva Güero, ni de Víctor Andrés Belaúnde, no estuvo al lado de ninguno de ellos. Por el contrario, siempre trabajó de periodista, escribiendo, con la intención de ganar un salario. Me imagino yo a un María Tegui, escribiendo desde muy temprano, desde que antes que aparezca el sol, hasta muchas horas después de que anochecía. Es decir, era como un obrero. Esos obreros jornaleros que tenían que trabajar dos y catorce horas al día, de lunes a sábado, ¿no? Igual. Por eso es la relación directa que tiene María Tegui con la clase obrera, porque él es parte de la clase obrera. Él no es un intelectual adscrito a la clase obrera, no. Él es un elemento de la clase trabajadora que se convierte en intelectual. Es lo que exigía González Prada en su famoso discurso El intelectual y el obrero, ¿no? Del primero de mayo de 1905. Que de la misma clase obrera, de la misma clase trabajadora, deben surgir las voces... ...intelectuales que dirijan el movimiento obrero hacia la construcción de un país totalmente diferente al que en ese momento teníamos. María Tegui está dentro de esa dialéctica. Tenemos que entenderlo así. Por ello es que, por ejemplo, el joven María Tegui que intenta escribir algo de teatro es duramente criticado por estos críticos literarios del canon que lo ven a un María Tegui un poco advenedizo de cómo este tipo que no ha estudiado nada va a escribir teatro. Y cuando María Tegui también incursiona por la poesía, también María Tegui es duramente criticado. Inclusive uno de sus críticos más duros es Alfredo González Prada, el hijo de don Manuel González Prada. Lo trata bastante mal a María Tegui en sus intentos de aportar como creador de la poesía peruana. Y esto se debía a que María Tegui no pertenecía a esos círculos. ¿A qué círculo pertenecía María Tegui? Y que no se tome esto como un acto racista, ¿no? Él estaba al lado del negro César Falcón. O sea, si nos damos cuenta, también hay ese elemento racista. La oligarquía peruana no solamente es clasista, también es abiertamente racista. Todo aquello que no se les parezca, lo ven como algo invasivo y por lo tanto algo peligroso que hay que desecharlo y hay que destruirlo. Entonces esos elementos también tenemos que tener en cuenta. Ahora, otro elemento que quiero partir para poder luego ir llegando es que María Tegui va a escribir solamente dos libros orgánicos. O sea, dos libros pensados como libros. Uno es, discúlpenme, siete ensayos y el otro es el que ocupa el número uno de sus obras completas es la escena contemporánea. La escena contemporánea, que es el tomo uno de sus obras completas, siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es el tomo dos de sus obras completas, son dos libros escritos como libros, orgánicamente libros. Pero mucho de lo que María Tegui trata tanto en la escena contemporánea como en los siete ensayos tienen sus antecedentes en pequeños artículos. Se puede hacer un rastreo. Se puede hacer un rastreo de María Tegui que va por ahí desarrollando algunas ideas, escribiendo, publicando, puliendo, corrigiendo y por lo tanto estos dos libros nacen a partir de una idea, de una idea que se busca desarrollar, pero que no necesariamente son estrenados, por decirlo de alguna forma, el día de su presentación. Muchas cosas de las que están planteadas ahí ya tienen un antecedente que podemos rastrear. Esa es la manera metodológica que tiene María Tegui. María Tegui va saltando del artículo periodístico al texto. Tiene la necesidad de comunicar. También comunica a través de sus conferencias. María Tegui realiza muchas conferencias. Esas conferencias, de alguna manera, han sobrevivido gracias a que las tenía escritas y las corregía. Y esas conferencias también nos dan una idea de por dónde iba el pensamiento de María Tegui. Y hay que darnos cuenta que María Tegui realizaba conferencias principalmente para el movimiento obrero. Sus conferencias no eran en espacios académicos universitarios o en espacios académicos extrauniversitarios. Sus conferencias eran principalmente en locales sindicales que se convertían en espacios académicos y en espacios políticos gracias a sus conferencias. Entonces, María Tegui tiene esa actividad, tiene esa dialéctica. Al decir que María Tegui es un extrauniversitario, no estamos diciendo que es un antiuniversitario. Hay quienes han querido crear una imagen de María Tegui antiuniversitario. No es así. María Tegui bebe mucho del conocimiento de su época y de los autores de su época, tanto nacionales como extranjeros. Y si bien es cierto, María Tegui tiene un sistema muy peculiar de citar, María Tegui no tiene la clásica cita de según fulano de tal, dos puntos aparte, abre comillas y cita, indica el año y número de página. Esa no es un estilo de María Tegui. María Tegui cita en función de cómo se van desarrollando las ideas. Entonces, podemos hacer un seguimiento también, un estudio de las fuentes de las que está viviendo María Tegui a partir de los autores que él va citando. Ya que, lastimosamente, y siempre lo tenemos que decir, la biblioteca de María Tegui no la tenemos, no existe. Fue requisada. Cuando entran a su casa y lo detienen a él y a varios más, durante el famoso complot comunista, como le llama la prensa, adicta al capitalismo, y luego durante el famoso complot judío, parte de su biblioteca es saqueada por las fuerzas del orden, es retirada. En el Perú siempre se ha creído que un libro es un material subversivo. En el Perú es interesante, no como la ultraderecha peruana, sea quien sea su representante, y en cualquier momento, siempre ha pensado que un libro es material subversivo. Yo siempre cuento esta anécdota, y también la voy a contar rápidamente, que cuando yo estuve en la universidad, a finales de la década de los 80, un compañero universitario fue detenido por la DIRCOTE, y cuando lo presentaron como supuesto miembro de una organización subversiva, presentaron su material subversivo, era un libro llamado Siete tesis equivocadas del marxismo-leninismo sobre América Latina, de un filósofo aprista, Ramos Alba, donde el señor Ramos Alba sostiene que ha ha debatido y ha logrado superar a Mariatti y en su libro Siete tesis equivocadas, pero como el libro dice Siete tesis equivocadas sobre el marxismo-leninismo, allá, subversivo, marxista-leninista, ese libro. Luego ya el fiscal, supongo yo que se habrá reído de las pruebas que le presentaron a la policía, y lo liberó, pero ya el mal momento, el maltrato, y sobre todo no le devolvieron el libro porque lo seguían considerando material subversivo, entonces en el Perú tenemos por tradición que la derecha siempre ha manejado los textos escritos como sí, siempre y cuando estos textos no sean de su agrado. Entonces, tenemos un Mariátegui que podemos rastrear, que tenemos la necesidad de empezar a rastrear, ya que mucho de lo que se ha dicho de Mariátegui ya es lugar común. ¿A qué nos lleva esto? Tenemos que empezar a aterrizar porque el tiempo es corto y la idea es pensar un poquito en Mariátegui y de Mariátegui a partir de las circunstancias que es necesario. Yo parto de un autor y un libro muy importante, José Uriel García, o Uriel García como todos los conocen, el famoso autor de este libro llamado El Nuevo Indio, el cusqueño Uriel García, publica El Nuevo Indio en 1930. Luego sale una segunda edición aproximadamente 15 años después y él estaba preparando una tercera edición cuando lo encontró la muerte en 1960. Uriel García muere en 1965 mientras preparaba la tercera edición de su libro El Nuevo Indio. La tercera edición salió póstumamente publicada en 1973 con un hermoso prólogo de Luis Sebal Cárcel, un prólogo hermosísimo, pequeño, pero hermoso. ¿Y qué se agrega? ¿Qué se pone como apéndice a ese libro que dice tercera edición? Se pone lo que Uriel García ya había avanzado y nos damos cuenta que mucho de lo que él dijo en la primera edición de 1930 lo estaba empezando a reescribir en función de una realidad. El Perú ya había cambiado. El problema nacional ya no se encontraba solo en el Ande ni en la hacienda. Está en la ciudad. Ya se han producido las grandes movilizaciones internas de personas, las grandes migraciones del campo a la ciudad, del pequeño pueblo, a la capital de distrito de provincia, a la costa, a Lima. En 1941, Chimbote era un pequeño puerto y caleta de pescadores. Para 1960, Chimbote ya era un puerto importantísimo, altamente industrializado. El milagro capitalista, entre comillas, empezaba a darse, pero ¿sobre qué base? Entonces, Uriel García empieza a ver la necesidad de que el nuevo indio tiene que adecuarse a esos nuevos problemas y generar nuevos paradigmas. Ahí, en ese momento, lo encuentra la muerte, lastimosamente, logra avanzar solo dos capítulos que están como apéndice en esta tercera edición, que es casi la segunda, pero con estos dos apéndices y como les he dicho con un rico prólogo de Luis Evalcárcel, ¿no? Que ayuda muchísimo. Entonces, la pregunta es, de haber vivido Mariatti veinte, treinta, cuarenta años más y de haber sido testigo de este gran proceso migratorio, lo que yo le llamo la gran migración, migración hemos tenido siempre. En 1913, les doy un dato, cuando el gobierno del presidente Billingus da la ley a favor de las ocho horas solo para los trabajadores del Callao, ¿no? Solo para los trabajadores del Callao. En el deber indígena de que este boletín, ¿no? Salen artículos publicados donde se habla del alto concentrado, del alta concentración de trabajadores de provincias que están llegando a Lima y al Callao, porque aquí se están gozando de derechos, mientras en las regiones, en las haciendas, el indígena sigue altamente explotado, ¿no? Ya nos están dando información de una gran cantidad de migrantes. Emilio Romero, también en sus memorias de los años 20, se habla de cómo en Lima él se encontraba en cada esquina con un paisano puneño y siempre era normal que los domingos que se reunieran cientos de provincianos en Lima. Estamos en la Lima de Leguía. Mucho se ha querido hacer creer que la gran migración, que la migración recién empezó en los años 40 y que fue, pues, por ejemplo, el texto este de Matos Mar, ¿no? Hay una gran migración anterior, pero la migración masiva sí se da en los 40, en los 50, pero no transforma algunos elementos de poder. Eso es lo esencial, ver cómo se transforman los elementos de poder y la gran migración no transforma nada, más bien consolida, ¿no? La gran migración consolida el régimen de Odría. ¿No? Eso es algo que tendríamos que empezar a analizarlo, ¿no? Cómo la gran migración consolida el régimen de Odría, ¿no? Entonces, yo creo que María Tegui se mantendría en una posición, y eso es una propuesta muy personal, de un análisis clasista de la realidad nacional. Eso es algo que siempre se ha rescatado en María Tegui. Todos los autores que de alguna u otra manera han analizado, han estudiado la obra de María Tegui, siempre han rescatado que María Tegui tiene una visión clasista, analiza todos los problemas y todos los elementos que conforman la realidad nacional, pero desde una visión clasista. María Tegui hace un análisis de la propiedad de la tierra desde una visión clasista, pero también, por ejemplo, puede escribir un artículo sobre el carnaval y habla de un carnaval aristocrático, oligárquico, habla de un carnaval burgués y habla de un carnaval popular. Y dice, carnaval popular por estas características, carnaval burgués por estas características y carnaval aristocrático y oligárquico por estas características. Prima en María Tegui el análisis clasista. Igual, cuando habla del feminismo, también habla de un feminismo burgués y también habla de un feminismo proletario y ve las diferencias y las concordancias, pero también las diferencias. Entonces, en María Tegui está probando el análisis clasista de la realidad. ¿Cómo llega María Tegui a tener ese análisis clasista? A través de un manejo concreto del materialismo histórico y dialéctico. Todo lo enfoca desde el materialismo histórico y dialéctico. María Tegui no se pierde en los pequeños comentarios, no se pierde en las pequeñas cositas. Lastimosamente, y eso hay que decirlo, en los últimos 30, 40, e incluso 50 años, un gran sector de la izquierda peruana ha perdido esa capacidad del análisis clasista de la realidad nacional aplicando el materialismo histórico y dialéctico. Por eso es hoy, por hoy, el gran debate de ideas y los grandes temas para debatir lo impone la derecha. No lo está imponiendo la izquierda, lo impone la derecha. Y no solamente lo impone desde la academia, desde la universidad, lo impone desde el Congreso a través de leyes y lo impone a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy más que nunca tenemos sindicatos desarticulados desde el interior, no desde fuera, porque desde la derecha se les impone y se les sigue imponiendo regímenes laborales, otro régimen laboral, otra característica laboral y los sindicatos crean secretarías y crean secretarías y crean secretarías para responder y por lo tanto se genera toda una burocracia sindical que no tiene capacidad de responder en nada. Entonces, ahí hay un elemento importante, ¿no? Alguna vez los dije en un sindicato, me generó algún, algunas personas no se sintieron bien con lo que dije, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando el sindicato se forma, el sindicato se forma para proteger y para lograr derechos para la clase trabajadora, sin importar si esa clase trabajadora es varón, mujer, anciano, niño, joven, heterosexual, homosexual, LGTB, no importa, es clase trabajadora y los derechos de la clase trabajadora los gozamos todos, ¿no? Que si es cierto que hay condiciones objetivas que hacen que unos tengan más explotación que otros y que eso se tiene también que destacar, no lo negamos, pero no podemos estar entrando en minucias, ¿no? En debates pequeños intestinales que lo único que le hacen es favor a la derecha porque siguen desarticulando un proyecto de izquierda, ¿no? Yo he tenido algunos altercados con personas que me dicen si no estás en contra de la corrida de toros no eres de izquierda, interesante, ¿no? Llevar a ese extremo, ¿no? Si no estás en contra de la corrida de toros no eres de izquierda, cuando hay cosas más importantes por las que podríamos acercarnos en vez de estar distanciándonos. Otro elemento que tenemos que hacer es una obligación nuestra ahora es que partiendo de Mariate y partiendo de sus ensayos, de siete ensayos, tenemos que hacer necesariamente una nueva interpretación de la propiedad de la tierra en el Perú hoy. En este país que está sufriendo ya 30, 35 años de modelo neoliberal y de capitalismo salvaje, el problema de la tierra tiene otras características. Debemos partir de Mariategui, no lo negamos, tenemos que hacer un análisis clasista, no lo negamos, pero tendríamos que ver propiedad, uso y beneficio de la tierra. ¿Quiénes son propietarios hoy de la tierra? pos-reforma agraria, pos-en medio del neoliberalismo cómo es la propiedad de la tierra, minifundios, latifundios, ¿qué tenemos? Uso, ¿quiénes usan esa tierra? Hay un nuevo elemento que tenemos que tener en cuenta. Hasta cierto tiempo el campesino quería la tierra para trabajarla. Hoy en día sabemos muchas comunidades alquilan la tierra. Entonces la tierra tiene un valor de alquiler. Eso es un elemento nuevo que tenemos que también necesariamente entenderlo y eso es producto de una presencia de esta agricultura de agroexportación que está en pleno auge gracias a los TLC y al modelo liberal pero también a la minería y al abandono intencional del Estado de las regiones donde la tierra debería ser protegida para la agricultura y sobre todo la agricultura de pan llevar. Eso de dejarle a las empresas mineras que las sobreganancias con ello construyan colegios o hospitales las hace ver como grandes y buenas empresas frente a un entre comillas Estado incapaz que no hace nada. Entonces la comunidad campesina dice que venga la empresa minera y que se vaya el Estado porque la empresa minera es el que me trae agua potable me trae gas me trae todo esto no es gratuita esta entre comillas dejadez del Estado peruano y el beneficio que tiene el uso de la tierra y la propiedad de la tierra tenemos que nuevamente empezar a revisar ello desde la derecha ya se hizo ¿no? no es gratuito el libro de Hernando de Soto ¿no? entonces tenemos la necesidad de hacerlo otro otro elemento que sí estoy seguro que también María Tegui tiene porque es su base es que desde la izquierda se debe desarrollar una propuesta política económica social totalmente y realmente alternativa al modelo al sistema capitalista y a cualquier modelo modelo liberal neoliberal ultraliberal la propuesta de María Tegui es una propuesta política económica y social alternativa y totalmente opuesta al capitalismo en cualquiera de sus yo no hasta ahora no entiendo cómo es posible que haya sectores de la izquierda peruana que digan no no dejemos el capitalismo cambiemos solamente el modelo neoliberal porque es altamente de explotación si una izquierda no es una izquierda de alternativa real concreta frente al sistema capitalista cualquier modelo que se quiera imponer entonces no sé por dónde van yo le llamo liberales de izquierda algunos le llaman de otra manera cuál es esa alternativa que siempre propone María Tegui que a partir de María Tegui tenemos que empezar a desarrollar es un eh socialismo en condiciones concretas de la realidad ¿no? no olvidemos que hay un elemento importante en María Tegui que es la peruanidad ¿no? María Tegui pese a ser un marxista pese a ser un socialista científico pese a ser clasista pese a aplicar el material en un espíritu dialéctico no deja de lado un elemento llamado peruanidad lo peruano y ese llamado ese lo peruano ¿dónde lo encuentra María Tegui? en lo andino para María Tegui lo peruano está en lo andino es el hombre andino el hacedor de la historia del Perú porque lo ve explotado en el campo y explotado en la ciudad las grandes masas obreras que trabajan en las ciudades que trabajan en los centros mineros en los centros petroleros en los centros extrayendo caucho son indígenas son andinos amazónicos y los grandes las grandes masas que son explotadas en el campo dentro de las haciendas también son indígenas entonces María Tegui ve allí ve el germen de la peruanidad no es gratuito que haya encontrado en César Vallejo ¿no? la nueva literatura ¿no? donde se encuentra lo andino laboral o andino creativo entonces es necesario ¿por qué? ¿por qué decimos un socialismo en condiciones concretas de la realidad? porque también tenemos la obligación de desmistificar algunas cosas algunas veces en clase en la universidad mis alumnos les leo un fragmento de un libro un libro que dice más o menos lo voy a lo voy a citar ¿no? lo tengo aquí ¿no? dice algo así como cuando los gobiernos son de unos pocos y son de los ricos se llama oligarquía cuando los gobiernos son de muchos y son de los pobres se llama democracia yo le digo a mis alumnos ¿quién creen que es el autor? algunos me dicen Marx Mariategui inclusive me dicen hasta allá de la torre no le digo Aristóteles ¿no? Aristóteles sostenía que la democracia era el gobierno de los pobres para los pobres de las mayorías para las mayorías y la oligarquía era el gobierno de las minorías para las minorías hoy por hoy casi nadie entiende eso por democracia hoy por hoy la palabra democracia la han hecho casi un sinónimo de capitalismo ¿no? de liberalismo ¿no? entonces han manejado el concepto democracia a su manera ¿ya? entonces eso es un elemento que tenemos que darnos cuenta ¿qué les digo esto? como ejemplo para mercado hoy para muchos mercado es prácticamente sinónimo de capitalismo ¿no? dicen tenemos que garantizar el mercado recuerdo yo hace un año durante la campaña para la segunda vuelta electoral decían que si ganaba el actual presidente de la república el mercado corría riesgo cuando el mercado es una realidad económica muy anterior ¿no? muy anterior al capitalismo ¿no? entonces no entiendo yo cómo para muchos hoy mercado es sinónimo de capitalismo lo mismo tenemos con moneda lo mismo tenemos con salario lo mismo tenemos con propiedad poder todos esos conceptos moneda salario propiedad poder todas esas realidades concretas son precapitalistas ¿no? el capitalismo las ha manejado de una manera ¿no? eso no significa que han llegado al fin de su desarrollo en las sociedades socialistas ¿erá mercado? sí bajo una mirada socialista ¿existirá moneda? sí bajo una mirada socialista ¿existirá propiedad? sí ¿existirá salario? sí poder ¿no? pero todo eso hoy hoy por hoy han logrado convertirlo en sinónimo de capitalismo perdonen lo que voy a decir algunos se pueden molestar han ganado la batalla ¿no? los han ganado la batalla y lo que es peor quienes defienden esto a capa y espada de que mercado es capitalismo de que moneda es capitalismo de que salario es capitalismo es gente que para nada ha leído a Marx para nada ha leído a Max Weber para nada ha leído a Ricardo y a Smith ¿no? es gente que se nutre de memes y de pequeñas conferencias hechas por aquí y por allá entonces estamos dicen algunos analistas de la internet que estamos viviendo la era del micromomento y del dato las personas tenemos pequeños momentos por eso buscamos lecturas muy reducidas los alumnos en la universidad ahora quieren diapositivas ya no quieren leer libros ni separatas dicen profesor la diapositiva para estudiar en el examen y cuando entran a Google ponen cosas ponen dos tres conceptos muy claros y le sale lo primero que encuentran y le dedican dos o tres segundos para leerlo y por eso es que la cultura del meme ¿no? se ha impuesto sobre la cultura del artículo ¿no? hace un momento hace un tiempo atrás publiqué un artículo algo así como una imagen dice más mil palabras y eso en las redes sociales lo tenemos ponemos una imagen cincuenta personas opinan dan like me gusta se insultan entre ellos escribimos un texto de tres mil palabras argumentando apenas dos personas dicen oye qué interesante ponlo para compartir se acabó ¿no? el micromomento y el dato nos están venciendo y ahora sí para ir terminando porque sé también bien que Béjar va a estar con nosotros vuelvo al principio cuando dije que José Carlos María era un periodista que tenía que escribir mucho desde muy temprano hasta muy tarde para poder publicar es decir entregar estos artículos estas colaboraciones a los medios de lo cual vivía lastimosamente desde los años 60 70 la izquierda peruana sobre todo la izquierda marxista sea cual sea su recorrido marxista leninista estalinista maoísta cualquiera se refugió en las universidades ¿no? y el debate marxista de la izquierda peruana en las universidades se convirtió en algo que es lo que como lo diría José María Arguedas ¿no? en un lío de blancos se hablaba en terminología se hablaban en conceptos se debatían tu revisionista tu pequeño burgués y esto hizo que las grandes masas se fueran alejando poco a poco a poco porque la derecha y los liberales y los ultra neoliberales aprendieron aprendieron a hablar en sencillo aprendieron a hablar como habla el pueblo se volvieron más fáciles de entender mientras nuestra izquierda marxista iniciaba el texto citando a mao y terminaba su texto citando a derecha y la ultraderecha peruana empezó a escribir y hablar como se escribe y se habla en la calle no es gratuita la prensa chicha de los años noventa la prensa chicha de los años noventa fue efectiva por dos elementos fue abiertamente agresiva pero también abiertamente popular yo no he escuchado a nadie decir eso y eso fue el primer intento quien intentó hacer eso desde la izquierda en algún momento en 1973 fue Augusto Salazar Bondi en enero y febrero de 1973 Augusto Salazar Bondi publicó cinco artículos un seudónimo Filodemo Yupanqui y con el nombre de Filodemo Yupanqui desde el diario Expreso Salazar Bondi intentó explicarle a mucha gente utilizando la jerga de la época causa causita manyas hablaba por ejemplo de como la derecha ocultaba algunos acontecimientos que no le convenía la muerte lo encontró lastimosamente y este personaje creado por Augusto Salazar Bondi Filodemo Yupanqui no logró madurar pero parece que alguien se enteró de eso a partir de los años noventa la derecha se quitó el saco se quitó la corbata y se quitó el buzo Adidas y se puso el overol también y desde la prensa la prensa chichi la prensa basura no ha utilizado un lenguaje popular un lenguaje popular marginal y ha logrado no ha logrado lastimosamente acercarse demasiado a los sectores populares a tal punto que hoy no gruesos sectores populares están del lado de ellos yo termino mi intervención contándoles una anécdota que es lo que me ha llamado la atención que es lo que estoy pensando y algo de eso se los acabo de decir hoy día hace unos un mes aproximadamente dictando clases un joven me dijo profesor usted en qué década fue a la universidad yo fui a la universidad en los 80 yo estudié en una universidad nacional ah ya profesor y es cierto que en la puerta de las universidades nacionales en el Perú estaba Sendero Luminoso y si quería tú entrabas a clases y si quería no entrabas y Sendero le decía al profesor lo que tenía que hablar y no tenía que hablar y si Sendero quería raptaba y te llevaba y no podías hacer nada y fue el único presidente que se le enfrentó a Alberto Fujimori que entró a San Marcos y logró derrotar a Sendero le dije eso es cierto eso no es cierto le digo ¿quién te ha dicho eso? mi profesora de historia en secundaria su profesora de historia del Perú en secundaria le dijo a este joven que ahora es mi alumno y a sus compañeros de salón de colegio que no conozco les dijo abiertamente que en los 80 la universidad peruana era controlada por Sendero fusiles en mano y obligaban y todos hacían lo que ellos querían y que fue a partir de 1991 que Fujimori logró liberar y es por eso que él es el gran el que derrotó al comunismo en el Perú entonces mientras vemos que el magisterio peruano encapitado en pequeñas cúpulas que quiere controlar el sindicato de profesores del país se están peleando entre ellos vemos que hay elementos de la ultraderecha infiltrados en el magisterio y que están haciendo bien su trabajo ¿no? están comprimiendo una historia y no es gratuito pues recién me di cuenta ahí que no es gratuito que cada vez que en el Perú se hable algo sobre la violencia política sobre la década de los ochenta siempre sale la imagen del señor Alberto Fujimori en la puerta de San Marcos ordenando a la policía que ingrese ¿no? no es gratuito lo que la profesora le dijo en el salón él luego lo corroboró en la imagen que pasa el noticiero en la tele ¿no? entonces están jugando a ping pong yo no creo que esto sea casual jamás en política hay casualidades y esto tiene un elemento mayor que es necesario ¿no? sentarnos un momento a empezar a verlo a analizarlo a interpretarlo porque se hace urgente ya que este país bajo este modelo neoliberal y bajo este sistema capitalista ya no da más ya llegó a un tope el Perú está simplemente dividido ¿no? estamos al borde de muchas cosas y parecería que hay quienes no les interesa que el Perú explote otra vez si no les interesa más su puesto de ministro de viceministro de alcalde ¿no? de asesor del congresista que les va a dar ¿no? cierta cantidad de privilegio económico mientras que el país en su mayoría está por eso de asesor